Y el día de hoy agradecemos la presencia nuevamente, ahora sí podemos decir, de Victoria González García. Ella es trabajadora social especialista en administración gerontológica y has estado siguiendo, queridísima, el tema de la violencia contra las mujeres. El pasado 25 de noviembre se celebró en todo el mundo, pero no sé si tienes la misma percepción que yo, pero no aparecemos las mujeres mayores, ni en imágenes, todos los muñequitos que ponen, las muñequitas, ni tampoco reconociéndonos, mujeres mayores. Se piensa niñas y mujeres, pero siempre son mujeres jóvenes, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos en tu caso? Es un tema muy retador, porque es muy invisibilizado, es también, obviamente, oculto. Entonces, de estas violencias sutiles que pudiéramos identificar referente a las mujeres mayores, yo te podría decir que es la salud. Hablamos, sí, hablamos de la violencia económica o el abuso económico, el físico, el psicológico, emocional, afectivo, patrimonial, económico y la salud donde está. Y se ve afectada directamente. Y además de esto, pensamos que es una cuestión de edad, es que ya estamos grandes y entonces pues así es y punto. Es normal que esté deprimida, ¿verdad? Es normal que le duela todo. Claro. Es, ¿no? Normalizamos todo ese malestar. Y fíjense bien, datos reveladores en relación a América Latina y el Caribe, y por supuesto que México está súper integrado, estaríamos hablando que tenemos una vida después de los 60 en promedio de 22.3 en el caso de las mujeres, 21.4 en relación a los hombres. Sin embargo, ¿cómo estamos viviendo esta etapa de la vida? 18 años en mujeres con ya manifestaciones de enfermedades crónicas, 18 años. Pero esto no es, o sea, 18 años padeciendo esto, hipertensión, diabetes y sus complicaciones. Pero ahorita tienen el siguiente dato, 6 años de estos 18, estos 6 últimos años de vida, están correlacionados ya con dependencia. Y sin embargo, las mujeres siguen cuidando. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, justamente es una acumulación de condiciones y circunstancias, hábitos de vida y, por supuesto, el entorno como está manifestado. Me queda una duda, te interrumpo por esto, me queda una duda. Esa situación, la alteración de su estado de salud, sí hay un porcentaje por el número de años vividos. La manera en la que comió, en la que se cuidó o no se cuidó, que nunca se cuidan, etcétera. Pero también, de alguna forma, y esta es la pregunta, ¿de alguna manera influye la violencia vivida en mi salud en la edad de mujer adulta mayor? Justo, porque está vinculado con estos roles sociales. Si es que no me había quedado del todo claro. El cuidado que nosotros tenemos y la corresponsabilidad que hay dentro de nuestros entornos genera, por supuesto, un decremento de la salud. ¿Por qué? Y eso también es violento en el sentido de que no nos dejan solas o las dejan solas en los cuidados. Y es paradójico porque yo cuido, pero para cuidar no me cuido yo. Entonces, el tema es que dentro de la familia no tenemos esa conciencia de tener esta ayuda mutua. Y lo que vamos generando es un rezago de la salud en las mujeres derivado de los roles sociales sexogenéricos tradicionales todavía en estas generaciones. Yo soy muy buena para estar cuidando de otras personas, olvidándome de mí. Claro. Porque además hay otro paso previo por aquello de la educación y el enfoque de género. Desde muy jóvenes a nosotras nos dijeron que era muy egoísta pensar en ti. ¿Cómo que tú primero? Primero va tu hermano, después va tu suegra, después va tu mamá, el perro y luego a la mejor, a la mejor tú. Claro. No estoy muy segura, pero puede suceder. Sí, claro. Entonces, eso también tiene que ver, ¿no? Yo me dejo al último lugar. Quizá muchas de estas mujeres tendrían que estar siendo, si no cuidadas, en toda la extensión de la palabra, si supervisadas y acompañadas para atenderse, para cuidarse. Justo la corresponsabilidad. Y aquí, ojos abuelas, por favor. Y yo también fui, vivía esa parte. No dejes que ella haga actividades propias porque está chiquita o está chiquito. Y entonces ahí que estamos fomentando la no corresponsabilidad. Desde edades muy pequeñitas pueden poner perfectamente, mantenerla. Pueden recoger sus calcetines y ponerlos en un bote de ropa sucia. Justo. Y entonces, conforme la abuela va, ¿no? Todos vamos transitando en el curso de vida, llegamos a tener cierta dependencia, pero no importa. O sea, la abuela de todas maneras va a cuidar a alguien más, que puede ser los nietos más pequeños, alguna persona con discapacidad dentro de la familia o dependencia. En este caso puede ser los mismos padres, por ejemplo, personas mayores ya cuidando a personas mayores. Sí. O la pareja. Entonces, no tenemos esta cultura del cuidado. Y esto directamente se vincula en una disminución de nuestra salud. Y por supuesto que hay también dinámicas dentro de las familias que no necesariamente son funcionales, pero las tenemos normalizadas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, yo te decía, dejarle todas las actividades a las personas que están en casa, a la abuela, por ejemplo, y se enferma, ok, somos indiferentes ante ellos. Se enferma el abuelo, pero no importa porque está quien la cuide. Y cuando hay violencia de pareja, fíjate, se pone muy interesante porque hay violencia de pareja derivada también a la violencia de género. Y tiene que ver con las jerarquías de poder tradicionales que todavía siguen estando vivas. Y luego hay que sumar otra cosa, que ese trabajo que hacen las abuelas, que me choca cuando les dicen, ay, pues dile a tu mamá para que tenga algo que hacer, ¿no? Uy, ¿cómo que no puede atender su propia vida porque no es tan importante, no? Pero mucho de ese trabajo no es remunerado. Y a la familia le costaría pagar el cuidado de los nietos, el cuidado de los enfermos, si se reconociera ese trabajo que desarrollan muchas abuelas. Eso también es un tipo de violencia. Sí, por supuesto, y que está también muy oculta porque entonces dejamos que ellas dejen de disfrutar el tiempo libre, el tiempo propio, que es diferente. El tiempo libre yo lo puedo utilizar para hacer mis pendientes de la despensa, por ejemplo. Pero el tiempo propio, el tiempo para ellas no se tiene. Y entonces se normaliza que ella sea la que se haga cargo de la crianza de mis hijos, pero además para la mirada lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque no soy la mamá. Y la otra cosa, se les explota el nombre del amor. Ah, claro. Ah, ¿cómo me vas a cobrar si eres la abuelita de los monigotitos aquí, no? Así claro. ¿Cómo me vas a cobrar si lo haces por...? O ella también te dice, ¿cómo cree que le voy a cobrar si son mis nietos y los quiero? No, si no es cuestión de amor. No. Es cuestión de reconocer el tiempo que tú le dedicas. El tiempo valiosísimo que hoy cobra, cobra este... Tiene un costo elevadísimo, porque nuestro tiempo es más valioso que nunca en esta edad, ¿no? El tiempo y la salud. Y la... Va, por supuesto, vinculado. Entonces, este tema del tiempo propio queda muy diluido y entonces justo, ¿no? No necesitamos espacios para el cuidado. Y ese es el tema transversal. El cuidado está presente todo el tiempo. Y las generadoras generalmente son las mujeres y más las mujeres mayores. Pero el tema de la violencia viene implicado por no existencia de autocuidado, por las dinámicas de un entorno muy específico. Hay personas que dicen, no, Victoria, pues como crees, ¿no? Yo lo hago con gusto y está bien el tema de la casa. No tengo tema. Está bien, está bien. Tu dinámica, así, te sientes tranquila... Yo he hecho toda mi vida. Está perfecto. El asunto es cuando ya tenemos dependencia y no hay quien nos cuide, quien no sea recíproco y que, no obstante, tengo que seguir cuidando a alguien más, es ahí donde se manifiesta una violencia contextual y que además viene estructural, justo porque tenemos una deuda. Las instituciones y el Estado tienen una deuda con el tema de los cuidados. Y no nada más es para los niños ni las personas dependientes, es para todos. Nosotros estamos aquí el día de hoy porque fuimos cuidados, porque somos cuidados. Y en ese sentido, pues se diluye con las mujeres porque son las que están al frente y que además no se cuidan y tienen más años de enfermedad y de dependencia. Se me hace muy injusto que mujeres, en este caso las abuelas, que han cuidado a toda la familia. Claro. ¿No? El día que ellas se enferman, no el abuelo, ellas, porque al abuelo lo va a cuidar la abuela, ¿no? El día que se enferman ellas, oye, ¿quién la cuida? Oye, ya se enfermó, qué lata. Oye, este, oye, sí. Por ahí me queda claro que hay ejemplos muy representativos que me constan, que las nietas entraron al quite, pero otra vez las mujeres, ¿no? Sí, claro. Otra vez las mujeres entran al quite y, abuela, no te preocupes, vente para acá. Pero generalmente es un problema cuidar de la abuela. Sí. Te conviertes en un estorbo. Claro. En un problema familiar. Claro. Cuando tendría que haber cierta reciprocidad. Porque como bien dices, en diferentes etapas de la vida hemos requerido de los cuidados. Así es. Y ahí han estado las abuelas. Sí. Y en este sentido de las dinámicas familiares y sobre todo también de pareja, tengo ejemplos muy también significativos en relación a esto, tanto muy pasivos, muy sutiles, dentro de espacios públicos. Por ejemplo, ir al súper. Me queda claro en una ocasión, súper, cafecito, alguien que una de ellas quería cafecito y el otro ahí. Ya te lo vas a terminar, ¿no? Ella sentada así como tratando de decir, no veo nada, no escucho nada, voy a estar. Y se le veía la expresión de no disfrute. Esa es una cuestión muy sutil. ¿Me explico? El estar ahí con esas tensiones. Que sea normalizado. Claro. Y estar con esas tensiones y nadie los ve. Y entonces decimos, hasta que la muerte nos separe. ¿Tendría que ser así? No, pues no. Además, lo que yo digo es que estamos viviendo tanto que ya hasta que la muerte nos separe está en cuestión. Y la otra pregunta que he hecho aquí varias veces, ¿cuántos amores de la vida vamos a tener en 70, 80, 90 y hasta 100 años de vida? Claro, claro. Ay, Victoria, tenemos mucho que platicar todavía. Pero muchas gracias por hacernos reflexionar sobre estos puntos y que lo hayas vinculado. Me gusta mucho la violencia que viven muchas de nuestras adultas mayores con el asunto de los cuidados, que va a ser fundamental para los próximos años en nuestro país. Justo. Muchísimas gracias, Victoria, por tu presencia. Un saludo. Gracias por estar con nosotros. Yo le agradezco mucho, estamos apenas empezando. Imagínese, tenemos un muy buen programa, un muy buen contenido para acompañarle durante tres horas. Ese es nuestro reto. Hacer que usted permanezca sentado frente al televisión o haciendo algunas labores, pero disfrutando de la música, aprendiéndose unos pasitos nuevos y disfrutando de toda la serie de profesionales que nos acompañan en cada una de nuestras secciones. Créame, estamos siempre tratando de construir lo mejor para todas las personas adultas mayores en soledad o en compañía.